Vamos a conversar con el director del Centro de Estudios Horizontal, Hernán Larraimate. Gracias por estar con nosotros, Hernán. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Tú has seguido muy de cerca todo el proceso del Centro Horizontal, has seguido muy de cerca todo el proceso del Consejo. Y quería yo ahora que miremos algunas de las cosas que vienen en la nota de Derechos Humanos, porque de alguna manera tienen que ver también con algunas de las cosas que se están discutiendo en el Consejo y que podríamos seguir conversando después. Veamos de inmediato. Muchas gracias. Agradecemos la comunicación. Vamos a hacer un punto de prensa terminada de la conversación. En una conversación a puerta cerrada, sin la oposición y con altas expectativas de agrupaciones y parlamentarios oficialistas, el gobierno presentó su agenda legislativa de Derechos Humanos con cinco puntos centrales, entre ellos el levantamiento parcial del secreto sobre los testimonios de tortura que contiene la Comisión Valet. Consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de informes Valet 1 y 2, en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos tenido que hacer todo un proceso de digitalización de estas carpetas. Uno puede ver que en los testimonios muchos señalan, yo estuve con tal persona, lo toqué, estábamos con los ojos vendados, y después hay otro que lo ve en otro centro de detención y tortura. Por lo tanto, de esa manera se puede ir reconstruyendo. Hasta ahora ha sido el INDH el encargado de custodiar y entregar la información requerida, tarea donde el Ejecutivo buscará, a través de una modificación legal, publicar antecedentes considerados relevantes, siempre y cuando las víctimas o herederos lo autoricen. Ha sido un proceso difícil en el sentido de que no hemos tenido tantas solicitudes. Nosotros decidimos llevar adelante entendiendo que los titulares de esta documentación son las víctimas, sus familiares o representantes, más allá del secreto que está puesto sobre esta documentación. No tenemos problemas de ninguna naturaleza porque entendemos que hay un renunciamiento voluntario, personal, de aquella persona. Nosotros defendemos a aquellos que no, o defendíamos a aquellos que no querían que se supieran. Hasta el 31 de julio, los tribunales han realizado 1.040 solicitudes de información sobre la segunda comisión, mientras que poco más de 8.000 particulares han requerido los testimonios de ambas comisiones. Así se registra un total de 9.042 solicitudes a las carpetas Valet, que contienen testimonios de miles de chilenas y chilenos que vivieron la prisión política y tortura en diversos centros y por agentes del Estado de la dictadura. Y para que esa información sea útil y no solamente sea información como abierta, es que tiene que ser entregada desagregadamente. ¿Pero por qué para estos casos particularmente relevantes? Porque justamente no hemos tenido investigaciones de oficio en estas materias. Desconocemos muchos de los detalles que ocurrieron en las distintas regiones y comunidades. Por ejemplo, desconocemos mucho de lo que ocurrió con las mujeres. La abogada que ha representado víctimas de la dictadura plantea que el Estado debe fortalecer el programa de derechos humanos al servicio médico legal y la reparación integral en salud. Sobre esto último, conocido como PRAIS, Fernández ha intentado manifestar sin éxito sus reparos al Ministerio de Salud. Otro elemento que parece importante es la obligación del Estado de investigar estos crímenes de tortura. No ha tenido una investigación oficiosa, no ha existido un programa institucional estatal que persiga estos delitos, que apoya a las víctimas y tal vez ese, este era el momento. Las Fuerzas Armadas han entregado información específica, específica que los han requerido por los jueces. Tenemos perfecto conocimiento, perfecta claridad que en este país hay personas que aún disponen de información y esa interpelación es permanente para que esa información sea entregada. También se creará una calificación especial de persona ausente por desaparición forzada. Aquello se tipificaría como un delito junto a la ejecución extralegal para cumplir con tratados internacionales. Había organizaciones, particularmente de la quinta región, donde se evidenció la deuda enorme que aún existe y creo que es importante decirlo. Y por lo tanto, esto es muy importante lo que hoy día se informó, pero insuficiente. Nosotros creemos que el Ejecutivo lo que ha hecho con esto ha sido hacer pirotecnia respecto a los 50 años, nuevamente generar división en cuanto a lo que significan los derechos humanos que nosotros tenemos que defender siempre, pero claramente no tiene un sustento real. El gobierno propuso una política de memoria y patrimonio. Además de eliminar la restricción sobre un conjunto de leyes dictadas bajo secreto sobre el eventual cierre de Punta Peuco, la moneda aseguró que las decisiones se enmarcarán en el Plan Nacional Penitenciario. Estamos ya con Hernán Larraimate. Gracias por estar con nosotros, Hernán. A ver, ¿qué te parece esta situación? Déjame planteártelo de la siguiente forma. Uno está acostumbrado a leer historia y ve que muchas de estas cosas traumáticas, feroces que han pasado los países, generan una serie de situaciones inmediatamente antes, después del llamado conflicto. Llámese Revolución Francesa, llámese Guerra Civil Estadounidense, llámese situaciones donde se crean nuevos países a través de diferencias. Se genera una situación donde se acuerdan determinadas pautas muy claras y salen constituciones para los países y salen una serie de normas o institucionalidades después de... Pero aquí estamos haciéndolo de alguna manera que es una cosa novedosa sin que haya en términos prácticos una situación de combate o una situación de guerra civil del país. Sin embargo, hay un tema pendiente que no ha podido ser resuelto aún. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, varias cosas, pero partamos por lo fundamental. Hay una herida que para muchas personas esto no ha cerrado, ¿cierto? Y son víctimas familiares de violaciones de derechos humanos y que quieren, que necesitan saber qué pasó con ellos. Y yo creo que cualquier esfuerzo que vaya en esa dirección es valioso, es importante. Yo creo que ha hecho el ministro Cordero en distintas iniciativas apunta a esa dirección. Y creo que hay que ayudar y hay que apoyar. Con todo, si uno hace un análisis un poquito más general de estos 50 años, yo siento que como país estamos frente a una oportunidad más bien perdida. Y lamentablemente, si es que el gobierno, y en particular el presidente, al principio de su gobierno hubiera entendido que aquí había un desafío de Estado y hubiera hecho un consejo amplio, diverso, transversal, para organizar una serie de iniciativas. Se ha hablado de cartas, de plan de búsqueda, lo que acabamos de ver al proceso de la Comisión Vale, y podrían haber sido muchas otras más. Insisto, de Estado, creo que hoy día estaríamos en otra situación. Lamentablemente, creo que se transformó más bien esto en una política de gobierno. Se le depositó esto al Ministerio de las Culturas. Tres ministros pasaron por ahí. Se definió un delegado especial del presidente, Patricio Fernández, el cual no pudo llegar a terminar esta tarea. En parte porque el Partido Comunista impuso un criterio, y es que el Estado debía promover una verdad oficial. Ni la senadora Isabel Allende estaba de acuerdo con ese criterio. Entonces, creo que lamentablemente este aniversario, incluso a diferencia de los 30 a los 40 años, que fue en muchos sentidos valioso, nos pilla más polarizado. Lo que hemos visto de los presidentes de partido, de oposición con el gobierno, el debate a producto de la declaración del 22 de agosto del año 73. En fin, yo creo que la ciudadanía que más ve urgencias sociales no ve a la política pensando en grande respecto a este desafío, y yo creo que, insisto, es una oportunidad perdida. Ahora, convengamos quizás en una cosa. Es cierto lo que tú dices en términos de lo crispado que está el ambiente, pero lo que es novedoso quizás, es que el ambiente está crispado en todos lados. Es decir, tú lo ves en las elecciones en Europa, lo ves en las elecciones en los vecinos, hay un ambiente que perfectamente la gente puede interpretar como, mira, es el momento de tomar posiciones decididas, no titubeos y, por lo tanto, o estás conmigo o estás contra mí y punto. Y esa es la peor de todas las posiciones que en política se hacen, porque finalmente uno sigue a quien quiera que lleve la pandera y el tipo dice, sígame los buenos o sígame los malos, y termina quedando una escalada grande. Y alrededor nuestro tenemos un montón de situaciones de ese tipo donde tú empiezas a escuchar personas que dicen, oye, sí, me encantaría que mi ley pasara bala a, qué sé yo, todos los gallos que vienen, que se vienen a colar acá, por lo tanto. En fin, ese tipo de cosas te genera, sobre todo con la memoria que vamos a estar viendo de los 50 años, una situación muy convulsiva. Estoy de acuerdo, o sea, hay un fenómeno global de crisis de la democracia, de los extremos que van tomando un posicionamiento mucho más nítido y frente a la ciudadanía y a los sectores más extremos de mayor fuerza, el centro se desdibuja, los proyectos del centro dejan de tener representación, y yo creo que nosotros tenemos muchos elementos de cuestiones que están ocurriendo afuera que lo estamos viviendo en Chile también. La descomposición del Congreso, de los partidos políticos, la incapacidad de intermediar. Y de hecho, una crisis de un sistema político ineficaz, ¿cierto? Los chilenos ven que pasan las elecciones, llegan, te prometen mejores pensiones, un nuevo sistema, y esto, chocan el Congreso, chocan el Congreso, y entonces empiezan a aparecer outsiders que ven la oportunidad de decir que se vayan todos, déjenme a mí. Y es por eso, déjame hacer un puente, que es tan importante corregir el sistema político chileno, porque vamos a poder evitar el problema del bloqueo, de la parálisis, de la fragmentación. 20 partidos políticos partieron en la actual legislatura en el Congreso, así no se puede avanzar, así no se construyen acuerdos, así no hay democracia que pueda funcionar. Entonces, para poder evitar a populistas, autócratas, outsiders, como lo estamos viendo bien cerca de nuestro país, creo yo que lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, y particularmente en la Comisión del Sistema Político, es fundamental para tener una política eficaz. De ahí la importancia que tiene este proceso en diciembre, y que no nos perdamos que esa cuestión es sustantiva para poder llegar a puerto. Ahora, Hernán, se ha hablado muchísimo del rol que puede jugar republicanos por el hecho de tener una gran representación en el Consejo, y que eventualmente, es una cosa que también lo he dicho yo para generar conversación, está en una situación bien paradójica. Por una parte, si es que sale la Constitución aprobada por los chilenos, quienes dirigieron buena parte del proceso fueron ellos, y por lo tanto, si tú quieres, el mensaje de gobernabilidad que entregan es estupendo. Pero por otra parte, si es que esa Constitución no tiene todas las cosas que republicanos les gusta, o quieren de alguna manera torpedear el asunto para quedarnos con la Constitución anterior, o buscar otro nuevo método, o sale un rechazo porque no les gusta a los chilenos aquello, quienes dirigen ello y que generaron la gobernabilidad del Consejo, bueno, quedan en una posición bastante mala. ¿Cómo entra, por ejemplo, Chile Vamos en todo ese paréntesis especial que hay? Bueno, en tu pregunta yo creo que hay que observar algo que es claro y que está en muchos análisis, que es el efecto electoral que tiene el proceso para los distintos actores, para los distintos partidos. Lo vimos el efecto electoral que tuvo para ganar el rechazo. Y ese efecto electoral, por así decirlo, esa prioridad electoral, es lo que tiene al Consejo entrampado. Y en vez de estar trabajando para que en diciembre cerremos el tema constitucional con un plebiscito masivo, con una mayoridad contundente, para poder tener una serie de instituciones que nos permitan salir de este problema que tenemos, social, y que habilite a un sistema político eficaz. Entonces estamos en un problema serio. Los incentivos electorales efectivamente es lo que hoy día está dominando el Consejo. Y es por eso que cada uno está jugando un partido y es tan confuso para la ciudadanía lo que está pasando ahí. Todo lo que hemos avanzado en consensos técnicos, lo que lograron los expertos, es un punto de partida muy valioso. Y da la impresión, y así lo están viendo los chilenos, que ahora es la derecha, donde por supuesto el Partido Republicano tiene una gran importante mayoría, y por lo tanto la principal responsabilidad en conducir este proceso, están imponiendo sus términos, están ejerciendo las mayorías, como se dice hoy día elegantemente, que es una forma de pasar máquina, se están aprobando cuestiones que no deberían estar en una constitución, eliminar contribuciones, o establecer que el rodeo y la cueca, y otras cuestiones que han pasado estos días. Yo creo que se van a empezar a acumular varias cosas que van a ser discusiones técnicas de por qué se avanza en algo maximalista, después de todas las críticas que nosotros hicimos. Y por supuesto, el dejar afuera a una parte del país. Si la izquierda no participa de estas enmiendas y de estos acuerdos, entonces claramente va a rechazar. Yo creo que esta es una oportunidad única, excepcional, implica darle estabilidad al país en el futuro, cerrar este proceso. Y yo creo que lamentablemente los intereses electorales están jugando una muy mala pasada, un desafío país. Hernán, ¿cómo se conversa hoy día sobre este tipo de cosas en las distintas coaliciones? El gobierno tiene un problema que, además de gobernar, tiene una situación de discrepancias en montones de materia dentro de su propia coalición. Y la oposición, que teóricamente podría tener una situación extraordinariamente oportuna, dado la preponderancia que tiene en este consejo, está cruzada también por embates como los que tú acabas de mencionar, por, a ver, la lógica de que no es muy distinta a la lógica de las causas identitarias que de alguna manera terminaron haciendo fracasar la convención constitucional, donde se creyó que porque la votación había sido tan alta a la entrada, uno podía poner cualquier cosa. Y la gente dijo, no, hoy día vuelve a estar puesta esa situación y para eso, ¿qué tanto se ha aprendido de lo que pasó? Bueno, esa es una muy buena pregunta y tal vez lo que podríamos así cuestionar es en qué momento, por así decirlo, del proceso actual estamos en relación a la anterior. Y tú recordarás, me tocó estar en la convención, participar activamente de ella, cuando hubo una serie de debates y disputas por una serie de cosas que avanzaban en las comisiones y no hacían sentido, se decía, tranquilo, esto lo vamos a ir corrigiendo en el Pleno. Una vez en el Pleno, se nos dijo, tranquilo, tranquilo, esto lo vamos a arreglar en armonización. Y por supuesto, todos conocemos cuál fue el resultado de ese proceso. Una vez que tomó una cierta dirección este barco, una vez que se enfrentó al iceberg, ya era demasiado tarde. Girar el barco, estos procesos, es muy lento. Y yo temo que hoy día es difícil de verlo así, ¿ok? Pero el momento en que estamos, esta semana y la próxima, con las votaciones en comisión, se va a jugar parte importante del partido. Y lo que ocurra el 17 de diciembre, cuando lo veamos en perspectiva, vamos a ver que cuando empezamos a probar una serie de cuestiones que se salían de lo constitucional, que eran más bien programáticas, que eran definiciones de política pública, que respondían más bien a un sector político y no a toda la sociedad, que se salía la idea de un pacto de convivencia sobre mínimos comunes que debe ser una constitución. Y más bien, algunos aprovecharon su posición de mayoría para instalar un cierto proyecto ideológico, una cierta visión de sociedad. Yo quiero invitar a que estemos muy atentos a las cosas que se están aprobando de aquí a la próxima semana, porque de ahí se va a fijar una cierta dirección y, por lo mismo, una cierta capacidad de que esto llegue a destino o que fracase. Hernán, además de toda esta situación, ya de por sí el proceso constitucional tiene estas complejidades que tú estás describiendo. Pero además ocurre en medio de una de esas efemérides que remesen todo. Es imposible hacerse el que está, qué sé yo, absorto en alguna otra cosa o que se diga, no, mira, lo único que me importa es mi equipo de fútbol y todo el resto me importa un bleu. No, los 50 años te va a generar un ambiente. No cabe la menor duda, eso siempre pasa. Pero hoy más que nunca, entre otras cosas, porque estamos con un proceso constituyente y porque tú muy bien lo acabas de decir, se están moviendo las distintas coaliciones en busca de, a ver, cómo enfrento mejor las futuras elecciones. ¿Qué tanto puede los 50 años transformarse en una especie de espoleta? Bueno, no cabe ninguna duda, también lo aprendimos del proceso anterior, de que estos órganos están súper influidos por su entorno. No solo se discute un texto, sino que las fuerzas del momento influyen directamente. La convención anterior tuvo la elección parlamentar y presidencial de primera vuelta, luego la segunda vuelta y todo eso generó un súper movimiento. Cuando José Antonio Caz pasó segunda vuelta y el acento de derecha y la derecha tuvo un muy buen resultado parlamentario, yo me acuerdo que al día siguiente tuve reuniones con gente de Frente Ampli diciendo hemos entendido que la correlación de fuerzas que hay aquí es muy distinta ya y eso generó, le duró poco. Y volvieron al entusiasmo de ser mayoría y de imponer sus términos. Pero a tu punto, yo creo que lamentablemente el clima que está viviendo el país, y particularmente la erit política en relación a los 50 años del golpe, son más bien de una disputa, de una confrontación, y de volver a recordar cuestiones que nos tenían profundamente vivido y sobre las cuales habíamos avanzado bastante. Y aquí emergen pasiones y lamentablemente generan un plano de polarización que influye al Consejo, que duda cabe. ¿A ti te parecía muy estrambótico el que se pudiera generar un acuerdo mínimo para generar, por lo menos en términos de disposición, una suerte de nunca más a un quiebre de la democracia sobre la base de un golpe de Estado? Yo creo que existían condiciones. Y creo que lamentablemente el presidente Boric manejó muy mal este desafío de una carta. Porque pronto recordemos que en un viaje en España va y dice que va a trabajar en esto, sorprendiendo a todos las personas que se suponían tenían que ser parte de esa definición. Y luego sigue avanzando. Y en el intertanto hubo una serie de conflictos, ahí donde el presidente Díaz buscaba un clima de diálogo y entendimiento y generó una serie de diferencias. Luego, en vez de hablar con los líderes de la coalición de Chile Vamos, lo hace a través del presidente Piñera. No se les presenta un documento compartido, más bien se les presenta un documento a firmar. Este tipo de declaraciones es importante que sean co-construidas. Se hace encima, es una gran improvisación. Entonces, yo creo que sí existían condiciones. Piensa tú que Javier Macaya nació después, digamos, del golpe. O sea, estamos hablando de ese partido que es tan importante en la historia de la derecha y de los últimos 30 años. Es una nueva generación la que la lidera. Por supuesto que había condiciones, no cabe ninguna duda. ¿Y tú crees que se acabaran esas condiciones? Bueno, mañana vamos a conocer una declaración de Chile Vamos. Yo quedan algunas horas. Yo siempre soy optimista. Espero que algo se produzca. Pero luego, muy difícil. Muy difícil porque, lamentablemente, yo creo que se rompieron las confianzas. Lo que hay detrás de esto no es solo una mirada respecto de lo que pasó hace 50 años, sino cierta incapacidad de poder conmemorar juntos estos 50 años. Lo que hicieron en Uruguay. No es una cosa de otro planeta. Y lamentablemente es muy difícil que eso ocurra. Hernán, yo te insisto en un punto que es probablemente un punto que tiene mucho más que ver con psicología social que con política, quizás. Porque, de alguna manera, tiene que ver con cómo el chileno se mira al espejo frente a situaciones, por ejemplo, tan brutales como lo que pasó en este país. Están toda una generación, dentro de las que me incluyo. Yo tenía 17 años para el 11 de septiembre del 73. Hay todas unas generaciones de viejos, llamémoslo así, que tienen una visión que puede haber variado, etc. Pero hay una manera de enfrentar este tipo de cosas que muchas veces impide que tú puedas tener una mirada distinta a lo que pasó antes, cuando tú fuiste parte de eso y probablemente dijiste cosas o hiciste cosas. Y hoy día, la única forma en que tienes para poder salvar esa oportunidad, si es que alguien te mira y te apunta con el dedo, es justificar aquello. Señalar de que estaba bien hecho y no se olviden lo que había pasado y cómo estábamos a punto de ser, qué sé yo, conquistados por los rusos, los soviéticos, en fin. No hay, cuando pasan este tipo de cosas, una mirada de decir, a ver, ya, esto pasó de la forma que pasó. Y lo que estamos diciendo no es que estas cosas eventualmente desaparecen. Lo que sí es que hay voluntad política o no hay voluntad política para que no ocurra una cosa como esta de nuevo. Claro, y creo que es muy importante hacer una distinción, ¿cierto? Que es cómo los políticos, la política está, entre comillas, conduciendo, o más bien no conduciendo, esta conmemoración de los 50 años respecto de la sociedad y las grandes mayorías. Hay un estudio muy interesante que publicó la Universidad Católica, Loreto Cox, académica de la Escuela de Gobierno. Y muy valioso lo que pasa, por ejemplo, en las nuevas generaciones de la derecha y la centro-derecha. Mucho más disponibles a llamar las cosas por su nombre, distantes de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, con claridad. Entonces, mi impresión, y aquí yo suscribo algo que Alfredo Joñant ha sugerido, y es que lo que está polarizado es más bien la élite, y eso se va entre los políticos. Las grandes mayorías más bien viven un ciclo vital, y las generaciones sí están marcadas, y para eso sí tenemos evidencia. Pero las nuevas generaciones, las grandes mayorías, tienen una disposición para entender que la democracia es valiosa. Hay un estudio de CNN que publicaron, ¿cierto?, que trabajaron ustedes también. Es valorada la democracia, pero da la impresión de que la política hoy día está siendo incapaz de representar, de hacer sentido, de generar marcos de entendimiento, más bien el conflicto, el interés de corto plazo, la fragmentación, el bloqueo, el incentivo a que fracase quien gobierna, es lo que impera. Y esta es la cuestión, creo yo, que nos tiene muy entrampados. Sí, es bien interesante lo que dices, porque yo hoy día lo comentaba en el podcast que hacemos con, que hoy día era el último, con Alberto Mayor. La cosa nuestra se despide. La cosa nuestra se despide, por ahora. Bueno, pero yo planteaba ahí que, y te lo pregunto muy directamente, el fondo de la discusión política ha cambiado una barbaridad. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los años 70, 60, 80, había un énfasis, pero muy fuerte en sistemas que tenían que ver con la economía, mucho sistema económico. Era los Chicago, después venían las versiones de la izquierda soviética o cercana al comunismo, las versiones de las comunitaristas, demócratas cristianos, en fin, algún otro. Pero era una cosa que tenía una carga de manejo económico muy fuerte. Y de pronto hoy día tú estás viendo que la carga de los sistemas económicos prácticamente no están en discusión. Pero sí, las cosas identitarias, sí, las situaciones que tienen que ver con la historia, tienen que ver con la memoria, tienen que ver con lo que tú hiciste antes, yo te lo cobro después, tiene que ver con las diferencias etarias. Yo no había visto, para serte franco, nunca un quiebre etario tan fuerte por la llegada de una generación joven a la moneda. Y eso tiene un cariño totalmente distinto a cuando tú discutías sobre si es que los Chicago Boys estaban llevando al país a un grupito chico que tenía control de todo, o si es que aquí se estatizaba y se intervenían las empresas porque eso era lo mejor que se tenía que hacer. Hoy día no, hoy día hay figuras y hay ideas. Muy distintas. Oye, muy interesante. Estuvo Moisés Naim hace muy poco en Chile. Hizo varias intervenciones y entrevistas y repitió una idea que me parece muy valiosa y que suscribe tu análisis. Chile en su minuto hizo una serie de reformas económicas que le permitió un salto cuántico para que ese era el nivel de la región y se transformaron en consensos. Hoy día el desafío son reformas políticas que habiliten que la sociedad pueda seguir avanzando, que se puedan poner de acuerdo, que la democracia sea fuerte, que haya capacidad de representar a la ciudadanía. Porque eso hoy día no está ocurriendo. Y cuando eso no ocurre es cuando llegan los outsiders, personas que traen soluciones mágicas para problemas complejos. Yo creo que hoy día la política es la gran piedra de tope que tiene Chile y que no ha tenido capacidad de cambiar la dinámica y la lógica que desde el estallido en adelante se cristalizó. Estamos haciendo un segundo proceso constituyente. Moisés Naim también lo comentaba. Como ustedes son una particularidad que insisten después de un fracaso en poder sacar esto adelante, es valioso. Muchos creen que si este proceso fracasa, bueno, no es tan grave, tenemos un buen subóptimo, que es la condición vigente. Yo creo que eso es un grave error de diagnóstico. Es un mal subóptimo. Significaría perpetuar este sistema político bloqueado, que es el que requiere de las reformas políticas que hemos conversado. Una condición que ha perdido legitimidad. Los retiros, recordemos, fue saltarse y violarse la constitución derechamente. Entonces, creo que necesitamos un nuevo marco institucional, necesitamos un pacto de convivencia, necesitamos reglas que permitan avanzar a la política y, por lo tanto, reformas que habiliten las transformaciones. Y eso se puede hacer en forma muy sustantiva a través de este proceso. Yo creo que, lamentablemente, porque hay tantos problemas y tantas dificultades, no tiene la prioridad que se necesita. Bueno, ahora vamos a tener que conversar, darnos un mes, una cosa así, cuando empiecen ya a haber situaciones más cerca de presentar algo a la ciudadanía, porque es bien interesante lo que tú planteas. La gente se empieza a mover por indicaciones, por señales de cosas que aquella... No espera a tener un texto terminado para poder leerlo y para poder analizarlo. No, empieza a pispar si es que acaso, y eso fue también obra de la convención fracasada, empieza a pispar si es que aquí hay... ¿Dónde está la trampita? ¿Dónde está la pillería? ¿En qué lugar aquí voy a estar, de alguna manera, descompensado? Y eso, en un mundo que se desenvuelve en grupos tecnológicos que se comunican entre sí, que tienen una suerte de ilusión de unanimidad, porque todos piensan igual, es muy, muy fácil que las cosas no salgan bien. Hemos escuchado estos días, en el Consejo de Ciro, oye, tranquilo, que estamos aprobando enmiendas populares. Yo recuerdo el proceso anterior, oye, tranquilo, vamos a aprobar los derechos sociales y ahí vamos a dar vuelta a esto. Una vez que se dio vuelta el rechazo, nunca más se movió en las encuestas hasta el día del plebiscito. El actual proceso tiene los números en contra desde hace dos meses, y con movimientos muy sutiles. O sea, estructuralmente hay 20, 25 puntos de diferencia como predisposición a votar en contra en diciembre. Entonces, darlo vuelta es extremadamente difícil. Algunos creen que eliminando las contribuciones, esto me parece increíble, esto se va a dar vuelta. Cuando no se dan cuenta que las contribuciones, eliminarlas, beneficia al 20% de la población, que además se da una correlación, son las de mayores ingresos. Esa medida no ayuda al 80% de la población a los sectores más populares. Entonces, yo veo mucha confusión. Nadie está esperando que el rodeo y la cueca sean deportes nacionales o emblemas patrios. Yo tendría mucho cuidado en tratar de interpretar qué es lo que la ciudadanía quiere respecto a una constitución. Y más bien ser sobrios, ser responsables, buscar un acuerdo. Y frente a tanta confusión, y a lo que algunos dicen, este es un zapato chino, producto de los intereses electorales y todos cruzados, yo sugiero algo que tal vez no es tan increíblemente creativo, pero es que los sectores políticos busquen un texto de consenso sobre mínimos comunes y que en diciembre no salga José Antonio Kast y Gabriel Boric desde un balcón de la moneda diciendo vamos juntos por esta constitución. Salgamos de esa caricatura. Que cada líder político, que cada partido le hable a su gente transmitiéndole que es importante cerrar este capítulo, que este es un buen texto donde todos tuvieron que ceder un poco y eso dolió, pero todos podemos ganar mucho si podemos seguir avanzando con un pacto de convivencia. Yo creo que eso es posible, eso es difícil, porque la lógica de un texto transversal está perdiendo y más bien se está imponiendo dramáticamente a lo que ya vimos antes. Y es que un sector político está imponiendo su proyecto de sociedad al resto de los chilenos. Enal, Larraín, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Hacemos una pausa y volvemos.